Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video que les traigo. Este es un tutorial de una girasol, espero les guste. Lo primero que vamos a hacer es ocupar dos hojas de máquina de tamaño normal. Vamos a doblar de esta manera y luego doblamos hacia el otro lado. Ya que tenemos lo que es el doblez, vamos a recortar esta parte con tijeras para que nos quede un cuadrado. Ya que tenemos el cuadrado, doblamos, hacemos estos doblez. Hasta conseguir este tamaño. Y una vez con este doblez, con una regla, vamos a marcar lo que son 10 centímetros. Y para guiarnos le voy a colocar lo que es una línea con pluma. Aquí vamos a dejar un espacio lo que es en la punta y hacemos la forma de un pétalo. Desdoblamos toda la hoja completamente. Y aquí tenemos nuestro primer molde. Luego vamos a pasar con la siguiente hoja. Esta la vamos a doblar de la misma manera, vamos a hacer lo mismo. Bueno, aquí al marcar esta altura del pétalo, ya no va a ser de 10 centímetros, ahora va a ser de 8.5 centímetros. Y bueno, aquí tenemos nuestro segundo molde para esta manualidad. Bueno, ahora los moldes los voy a pasar a lo que es cartulina amarilla. El molde más grande, que es la flor más grande, vamos a marcarla dos veces. Y el molde más chico solamente la voy a estar marcando una vez. En lo que es la cartulina. Y aquí tenemos nuestro segundo molde. Y bueno, aquí tenemos ya nuestras tres piezas que marcamos. Ahora con un marcador amarillo voy a estar remarcando lo que es toda la orilla de nuestra flor. Y aquí tenemos nuestras tres piezas que marcamos. El siguiente paso que voy a hacer es en cada pétalo voy a estar doblando lo que es a la mitad la flor para que nos quede la línea marcada. Este paso hay que hacerlo con cuidado ya que se nos puede romper lo que es la cartulina. Gracias. 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 ¿Por qué? Y a cada uno se va a quitar un pétalo. Con ayuda de un lápiz voy a estar doblando los pétalos de la última flor que va atrás. Con una botella de plástico yo estoy utilizando esta de coca chica. Voy a quitar la parte de arriba y solamente voy a ocupar lo que es esta parte. También estaré utilizando un pedazo de foamy en color cafecito. Este pedazo yo lo voy a cortar lo que es en tiras. Yo estoy ocupando lo que son tres tiritas de estas. Aquí lo que voy a hacer es ponerle en la orillita solamente lo que es silicón. Solamente en la pura orillita. Ya que le colocamos silicón caliente, ahora lo que vamos a hacer es con unas tijeras vamos a hacerle lo que son barbitas, así como lo estoy realizando en el video. No vamos a recortar completamente, hay que dejar un espacio. Y realizaremos los mismos pasos con las otras dos tiritas que nos quedan. Ahora vamos a colocar lo que es silicón caliente por toda la orillita y vamos a ir haciendo un circulito. Y unimos lo que son todas las tiritas. Ya que tenemos el centro de nuestro girasol, ahora sí pasamos a pegarlo. Bueno, ahora con foamy color verde yo voy a ocupar este pedacito para hacer el tallo de nuestro girasol. Y voy a cortar espacios aproximadamente de dos, tres centímetros, algo así. Pero solamente a la mitad. Ahora voy a colocar silicón caliente en la parte de abajo y voy a ir enrollando lo que es el foamy, dejando la parte de arriba libre. Y la voy a abrir para poderle unir lo que es el foamy con la flor. Bueno, ahora con otro pedazo de foamy verde voy a hacer lo que es el palito del girasol. Y voy a hacer lo mismo, voy a dejar una parte de arriba libre para poder unir lo que es el tallito con el palito del girasol. Con otro pedacito de foamy estaré uniendo ambas partes. Ahora estaré utilizando esta parte de la botella en un pedacito de cartón. Voy a hacerle lo que es la base, lo voy a marcar y voy a recortar para obtener lo que es el círculo. Ahora con este tipo de cartón corrugado yo voy a estar cortando un pedazo de esta manera. Este pedazo tiene que medir lo que mide toda la orillita de nuestro círculo. Bueno, yo aquí le corté otro poquito porque lo quiero más chico, no lo quiero muy grande la parte de abajo. Bueno, ahora voy a pegar lo que es toda la orillita con nuestro cartoncillo. Y bueno, nos va a quedar de esta manera. Bueno, yo aquí ocupé cartulina, esta color cafecita que tenía ahí. Yo esta voy a hacer un círculo para colocarle lo que es al centro de nuestro círculo, que no se vea mal. Bueno, ahora voy a agarrar lo que es el girasol y lo voy a meter en lo que es el piquito de la botella. Voy a medir lo que es el palito del girasol a lo que es la botella y le voy a cortar esa parte para que quede parejo. Yo estoy ocupando un pedacito de foamy color rosa. Este es para tapar lo que es el piquito de la botella. Solamente es un pedacito chiquito y lo voy a pegar con lo que es silicón caliente. Ahora con foamy color rojo diamantado, yo le voy a hacer unos corazoncitos para pegarlo alrededor del foamy rosa que acabo de poner. Bueno, ahora yo estaré cortando pedacitos de foamy en cuadraditos y aquí estaré haciendo lo que son unas letras para decorar lo que es nuestro girasol y hacerle adornito. Con el rosa voy a colocar la X y con el rojo voy a colocar otra X más pequeña al centro. El foamy color rosa por toda la orillita lo voy a resaltar con un marcador rosa. Y el foamy diamantado al centro, pero más chico. Para realizar lo que es la O, yo estoy colocando foamy blanco y negro. Alrededor del blanco lo estoy marcando con un poquito de rojo. Y vamos a realizar lo mismo, vamos a hacer otra X y otra O. En total vamos a tener dos X y dos O y las vamos a pegar... Bueno, y por último voy a hacer unas barbitas con este papel para decorar adentro de lo que es el botecito. Y bueno, aquí nos quedó nuestro girasolcito muy bonito, espero les haya gustado. Adentro de la botellita les pueden poner quises, dulcitos, lo que ustedes gusten para un bonito detalle.